Te doy todo mi amor y no me quejo Tú llenas de esperanza mi ilusión Me quemas con tus labios al besarme Y siento como tiemblo de pasión Porque tú me has devuelto la risa Eres luz que ilumina mi ser Tus caricias son fuentes de vida Manantial donde calma mi ser Con tu cuerpo mi cuerpo se abriga Tu presencia se hace sentir Recorremos las zonas prohibidas Eres dueña de todo y de mí Porque tú me has devuelto la risa Eres luz que ilumina mi ser Tus caricias son fuentes de vida Manantial donde calma mi ser Con tu cuerpo mi cuerpo se abriga Tu presencia se hace sentir Recorremos las zonas prohibidas Eres dueña de todo y de mí Yo, Chua, tu gitano salsero ¿Qué, qué? Abrígame con tu cuerpo Sedúceme con tus besos No apagues esa hoguera Quémame con tu fuego El amor que tú me brindas Es amor de puro fuego No te vayas de mi lado Quémame con tus besos Abrígame con tu cuerpo Abrázame Sedúceme con tus besos Sedúceme No apagues esa hoguera Quémame con tu fuego Quémame con tus caricias Y tú, loco, desenfreno Estoy adicto a tu cuerpo Quémame, te lo ruego Quémame con tu amor Quémame con tu amor Quémame con tu amor Ven, dale amor a tu gitano Quémame con tu amor 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 Abrígame con tu cuerpo Eres tu manantial donde calmo mi ser Te doy mi amor, te doy mi ser Y no me quejo Abrígame con tu cuerpo Sin tus besos yo me desespero Dime tus caricias cariño Tú me has devuelto la vida Te canta Joshua El gitano de la salsa Te lo dije que te vienes sabrosito Abrázame, quémame con tu cuerpo Sedúceme, con caricias prohibidas Quémame, no apagues esa hoguera Eres luz que ilumina mi ser ¡Qué rico!